Bueno, vamos a empezar con una cámara, no sabemos de quién es, y vamos a iniciar el revelado de esta cámara, si quieres vamos a ir destapando Francisco, no pasa nada, ahí se puede destapar todo, aquí no hay problema, bien, esta es la de Inda, vamos a sacar su gráfica, algunas nos cuesta un poquito de trabajo porque entraron muy a presión, vamos a sacar también de una vez el papel, vamos a hacer el trabajo de los comunicadores comunitarios, siendo el día de hoy 19 de septiembre, van a hacerlo a sacar sus fotografías, y ahí está, bien, bueno, vamos a empezar con la de Inda, lo primero que vamos a hacer es meterla a el revelador, revelador, al líquido revelador, y vamos a ver cómo pinta, esta ya está pintando muy rápido, muy bien, son unos árboles, parece que los sacó en el cerro, no, se pintó muy rápido, está muy padre esta, de Inda, no tiene, esa sí no tuvo ninguna entrada de luz externa, y vean cómo pintó muy bonito, en poco tiempo, en poco tiempo, muy bien, muy bien, muy bien, está muy padre tu trabajo, ahí va, ahí va, ahí va pintando muy padre, entonces estamos ahorita con el líquido, que es el revelador, este, ahí se ve una persona, ¿verdad? Sí, una persona a un costado, abajo del árbol, padrísimo, está viendo ahí, ya están agarrando panos grises, ¿cuánto tiempo le llevó a Inda a hacer su cámara? Cámara, disco, este, pues como medio día, medio día, medio día, medio día, medio día, muy bien, le quedó muy padre, y le quedó justo, pero bien, no pasa nada de luz, aquí está, vamos a ver otro poquito, para ver si da más grises, la ropa de los niños, son dos niños estos que están aquí, son dos niños, son dos niños, son dos niños, ¿verdad? Sí, dos adultos. Dos adultos. Ah, qué, Francisco. Así es. Ok, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, saludos a Francisco. Esta es de... De Yamir. De Yamir, la siguiente fotografía. Vamos a sacar ya la de Inda, pero es muy padre. Ok. Lo metemos ahora al baño de paro. Y también la de Inda, entró muy rápido, que ya pintó. A ver, no se nos vaya a pasar. Ok, ya va a ver una forma. Igual, en el cerro de la estrella. Abajo de un árbol, ¿verdad? Sí, la tomó del árbol hacia abajo. Ah, no, esa es... Ah, esa era de Julieta. Ah, esa es de Julieta. De Julieta. Es que... Que la tomó con la lata, no, con la cajita. Con la caja. Con la caja. Ok. Aquí está. Ahí está. Fijador. Vamos a ver. Vamos para otro poquito. Esta es la de Yamir. La de Yamir la utilizo lata. La de Yamir la hizo en una lata. Vamos a la tebaña de paro. Vamos a sacar la de Nilla. Y vamos a meterla al agua para que se enjuague. Y la pongamos a secar.